En esta Navidad, que tu primer mensaje sea para nuestros héroes de las Fuerzas Armadas. Únete al correo de la gratitud entrando a la página web www.mindefensa.gov.co y descarga el formato de la carta. Escribe tu mensaje de agradecimiento sin dejar datos personales y depósitala en los buzones que estarán en centros comerciales. O envíala al correo cartasasoldadosypolicías arroba mindefensa.gov.co Así que escribir. Gracias por ver el video.